¡Atención señores! Si usted quiere eliminar las manchas, varos o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema Aracelis 100% Natural que además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán Vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender Muy buenas noches, bendiciones para todos señores, hoy estaremos dando un informe, algunos detalles con respecto a los temas que hemos estado tratando durante todo el día con respecto a los pagos de este mes hay mucha gente que todavía no ha podido cobrar y nosotros estamos haciendo una investigación del porqué también pusieron todos los subsidios que nosotros lo estaremos mencionando en breve pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo, suscríbase denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren pedimos disculpas por la forma en que estamos haciendo el video sin presentar nuestros rotos y es por las siguientes razones energía eléctrica señores continúan los apagones ahora mismo van pero hace dos minutos no había entonces estamos haciendo el video grabado porque solamente no estaremos tomando 10 minutos para explicar la información a que le vamos a pasar por acá señores continúan los apagones gravemente en mi sector sin más preámbulo quiero que sepan que ya todos los subsidios están puestos aunque mucha gente que a pesar de que se reflejan oigan bien todos los subsidios están disponibles o sea puesto según la administradora de subsidios sociales cuando entramos a la plataforma hay muchos subsidios que se les reflejan a los beneficiarios como que ya fueron autorizados pero cuando las personas van a cobrar les sale el fondo insuficiente estamos hablando del bono gas principalmente bono escolar y esos subsidios según la administradora de subsidios sociales que no ha dado detalle en por qué es el problema ya está disponible aliméntate que lo pusieron antes de ayer por la noche pero ayer fue oficialmente cuando se dijo que estaba para todo el mundo cosa que no es cierto porque todavía al beneficiario que en la plataforma repito se ve que ya está disponible pero cuando van a cobrar el banco no lo ha pagado nosotros queremos hacer un llamado a la administradora de subsidios sociales señores Gloria Reyes Tony Peñaguaba Dina Reynoso que resuelvan ese problema que resuelvan y es cierto nadie lo ha consumido hay un problema señores porque cuando se consume en la plataforma se ve que fue retirado pero solamente se ve que fue autorizado pero no retirado me están entendiendo cuál es el problema nosotros estamos investigando a ver cuál es la situación al parecer es problema bancario al parecer el banco no está haciendo los pagos según veo nosotros mañana en el programa de mañana estaremos hablando del tema porque seguimos investigando y hay miles de beneficiarios que están pasando por ese problema la mayoría de los beneficiarios que no cobraron ahora de todas las tarjetas todos esos beneficiarios es por la misma situación a la mayoría se les refleja en la plataforma pero no pero pero cuando van no dice fondo insuficiente valga la redundancia que los beneficiarios con la tarjeta nueva a la gran mayoría les sale inactiva o en blanco para que sepan que no se desesperen que eso quiere decir que todavía no han trabajado con su con su con su tarjeta pues como le decía ya está disponible bono gas bono luz aliméntate bono escolar los dos bonos escolar porque son dos también tenemos educación superior a la policía preventiva al dictado armado de la república dominicana y a vejez en pobreza extrema ya todo esos suicidios están puestos señores lo que faltaba era el bono luz y el bono luz también está disponible señores miren nosotros tienen que estar muy pendientes nosotros estaremos transmitiendo o sea pasando información haciendo un en vivo a las 7 de la mañana a veces haremos en vivo a la 1 o a las 8 de la noche pero en caso de que no hagamos en vivo en esa hora específica estaremos subiendo una especie de informe de algunos detalles informativos pero además además si llega una información relevante que entendamos que debe ser pasada a todos ustedes nosotros lo vamos a pasar no importa la hora quiero que sepan que tengo informe que el persona que todavía desde el otro año están teniendo problemas con el pago como por ejemplo una persona una señora de pocos recursos señores que está desde septiembre desde septiembre señores del año pasado que no le pagan esos suicidios en verdad que yo no entiendo porque esto no ha pasado esto antes no ha pasado yo veo que nuestro país se deteriora hay mucha gente que no quiere ni siquiera que uno hable del tema pero es la pura realidad y ya están en relación y yo no quiero hablar de política por acá en estos momentos yo no quiero hablar de política pero están en relación y miren los apagones hace mucho tiempo que para los dominicanos entendíamos que ya era cosa del pasado pero ahora volvieron los apagones volvimos con los apagones comprenden y no quieren que uno hable del tema bueno miren quiero que sepan quiero que sepan que por ahí yo le tengo un canal hay un canal que no lo voy a presentar ahora mismo porque no 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 tengo la imagen preparada se llama tarjeta de solidaridad y supérate el enlace estará en los comentarios y en la descripción de los videos hay cosas que yo me he estado enterando y cosas que estamos haciendo algunas investigaciones me entiendes que posiblemente ya en esta misma semana vamos a hacer un video de una investigación que estamos haciendo que no la podemos tratar por acá porque son son señores informaciones calientes muy calientes y que tienen que ver con interés principalmente políticos de funcionarios y y de personas señores que tienen poder y por ende no lo podemos tratar por este canal para que no se vayan no se vayan a hacer un daño en este canal ya que hemos trabajado mucho señores para levantar este canal entonces todo ese trabajo todas esas informaciones que entendamos que sean peligrosas que son verídicas que son verídicas señores porque con pruebas yo no hablo sin pruebas por ese a veces tardo para tratar algunos temas por acá y la estaremos pasando por ese otro canal el enlace estará en la descripción de este video pero además estará en en los comentarios señores pues ya ustedes saben mañana estaremos a la hora de costumbre a las 7 de la mañana eso fue todo por hoy quiero que sepan que estaremos contestando los mensajes a través de instagram hemos contestado muchos mensajes están llegando muchos mensajes señores por instagram y es lamentable es lamentable la situación que está pasando así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho el centro médico concesión y día te invita a ser parte de la gran jornada de estudios audiológicos que se estarán llevando a cabo durante los meses junio y julio donde los pacientes con seguro privado no pagarán diferencia y los pacientes sin seguro solamente tendrán que pagar un 50% en hora de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía ubicado en la provincia de monteplata municipio de llamasá carretera principal ramón matía mella número 5 con el teléfono 809 525 0465 extensión 233 te esperamos de la provincia la región rieben